Bueno, pues buenos días a todos, espero no entretenerles muchísimo, voy a tratar de tardar solo 10 minutos, así que cuando vaya por 5 minutos le voy a pedir aquí a mi enfa que le diga 5, cuando falten 2, 2 y 1, 1 y luego me cortan y terminamos. Bueno, entonces básicamente yo voy a transmitiros simplemente unas pocas ideas, una visión personal de lo que yo pienso que es el centro y de lo que yo pienso para qué sirve el centro y una pequeña historia de cosas que pasan aquí o cosas que pueden pasar aquí. Básicamente, este centro siempre he pensado que es el centro donde el conocimiento toma valor, es decir, donde el conocimiento que se produce nosotros tratamos de ponerlo en valor. Valor, ¿qué tipo de valor? Social y económico, trabajamos siempre en esos dos campos, valor social como el que acabamos de ver, de generar una zona, protegerla, saber, identificarla, saber cómo hacerlo, cómo gestionar esa área, proveer a las administraciones de los mecanismos necesarios para controlar, para monitorizar, para gestionar adecuadamente de forma eficiente, esa es una parte del valor social, por ejemplo, o la parte de educación ambiental que hemos visto antes. Y luego la parte que para mí también es importante que es generar valor económico. El conocimiento lo tenemos que poner en valor. Los ciudadanos están invirtiendo una gran cantidad de recursos en que nosotros investiguemos. Y ese, normalmente, la investigación, pues al final no se cierra el ciclo, sino que aquí, sobre todo en Europa, y especialmente en España y en Canarias, nos caracterizamos por generar buena ciencia, buen conocimiento, y luego termina creando empleo en Taiwán o en China o en cualquier otro sitio. Eso no es sostenible tampoco. Entonces tenemos que ser capaces de generar valor económico y social aquí. Al mismo tiempo que convertimos dinero en conocimiento, tenemos que convertir conocimiento también en valor social y valor económico. Hay un nuevo valor que yo creo bastante ahorro de toda la mañana, de cómo generar valor social. Yo les voy a presentar también otro tipo de historia de cómo poder generar valor económico y también de cómo se trabaja aquí. Yo la segunda cosa que quería decir, aparte de esa máxima de que este es el lugar donde el conocimiento toma valor, esta es un sitio para pioneros. La gente que está aquí es gente de la frontera. ¿Qué frontera? Pues las fronteras del conocimiento. Continuamente estamos abordando nuevas líneas, nuevas áreas. Estamos en la frontera, somos pioneros. En la frontera geográfica, vamos al océano profundo, tenemos que desarrollar las tecnologías que son necesarias para ir a ese océano profundo, para conocerlo. Tenemos que ir a continentes, a los moros, a zonas que nos rodean, que no están exploradas, o que no están donde el conocimiento no ha llegado y donde ese conocimiento no está generando o no está aprovechando los recursos. En ese sentido, creo que tenemos que tener claro ese espíritu de pioneros y este centro es para gente que son pioneros. En esa línea, yo os voy a contar un caso concreto, para no enredaros con mucha historia y para poder acabar pronto, de cosas que se han hecho aquí y cómo funciona ese mecanismo. Nosotros hace unos años, hace un par de años, estábamos bastante preocupados en este centro y un grupo de trabajo del que forma parte también Ricardo, en BioG, que estábamos muy preocupados por cómo se aplicaban las directivas, tanto la directiva de hábitat como la directiva de agua. Con la directiva de agua en concreto, pues, uno de los problemas fundamentales es que si las directivas no disponen al final de instrumentos científicos sobre el terreno para poder determinar los indicadores que se han de medir, que las administraciones han de implementar y de monitorizar, si eso no llega a generar las herramientas para que las administraciones las controlen, las directivas no sirven para nada y no llegan a cumplir su función para proteger el territorio o para generar valor en el territorio. Concretamente, en este caso, estábamos bastante preocupados por el tema de la directiva de aguas y nos preocupaba muchísimo porque llegaba el 2006 y la directiva de aguas no se cumplía en el territorio canario. De hecho, hemos sido multados recientemente por ese asunto. Concretamente, nos fuimos a las autoridades portuarias para decirles, señores, estas directivas son de aplicación y hay que hacer este tipo de estudios y de trabajo. Como consecuencia de la administración, pues, las autoridades portuarias comenzaron a desarrollar, a ponerse en marcha y comenzamos, pues, a trabajar con ellos en esa línea. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo que nosotros fuimos con conocimiento y fruto de eso pasaron cosas, pues ellos nos dijeron, oye, pero nosotros también tenemos estos otros problemas, tenemos también estos temas de contaminación que nos están afectando y necesitamos soluciones para esto. Y en esa línea nos dijeron, mira, y además resulta que tenemos una red africana de todos los puertos africanos que nos estamos reuniendo, llevamos 8 o 10 años trabajando en esta línea y nos estamos reuniendo, y además en esta red también tenemos problemas, también tenemos problemas. Nuestra relacionación fue, bueno, ¿cuándo es la siguiente reunión donde estáis todos los puertos africanos para ver cuáles son esos problemas y ver si nosotros desde Canarias podemos aportar soluciones y resultados? Nos fuimos a la siguiente reunión, en esa reunión nos dijeron, ellos, los usuarios finales, los stakeholders o como lo quieran llamar, nos dijeron, pero tenemos un problema básico en materia de seguridad y en materia de medio ambiente. Nosotros sabemos de medio ambiente y de seguridad, ¿no? Nos dijeron. Resulta que como consecuencia del problema del año 2000 de las Torres Gemelas y de la seguridad, pues resulta que ha salido una nueva directiva, que es la directiva SOLAR, y como consecuencia de eso los puertos tienen que implementar toda una serie de medidas de seguridad y resulta que en el resto del mundo esas medidas se han implantado a partir del 2004, se han desarrollado agencias multinacionales que son capaces de poner en marcha, de asesorar a los países, a los puertos en esas materias, y nosotros aquí no lo estamos haciendo. Y como consecuencia de eso, nuestros transportistas, las personas que transportan a través de los muelles, a través de los puertos, pues resulta que tienen unos problemas estructurales tremendos para pasar esas mercancías. Bueno, vale. Pues si ese es el problema, vamos a casa, buscamos a nuestros recursos científicos y vemos a ver cómo se puede aproximar eso. Como también estamos trabajando con la gente del Arco Atlántico, tenemos varios programas europeos en Interred 4C, con el Arco Atlántico tenemos una red de clúster marinos, pues resulta, ¿quién sabe de seguridad y de clúster marítimo? Salen los de Primo, nosotros. Pues vale. Les decimos, mira, pues vamos a prepararles un proyecto para crear la Agencia de Seguridad Marítima Africana. La persona concreta de Primo dice, esto es un trabajo a mucho tiempo, con muchos años, pero vamos a empezar. Y lo primero es, me voy para Canarias, se viene para acá y está aquí y empieza a trabajar. En este proyecto, que ahora les voy a presentar, y quiero un poco que os cuento esta historia para ver cómo se generan las cosas y cómo, cómo, cómo si nos atrevemos, las cosas pueden pasar. Pues, básicamente, vamos a tener que realizar una gran, e involucrar a un gran número de instituciones y vamos a tener también que involucrar a un gran número de investigadores, porque estamos hablando de desarrollar una agencia que va a tratar con temas ambientales, que va a tratar con temas de formación de personal, que va a tratar con temas de seguridad, que va a asesorar a distintos países y que va a tardar mucho tiempo en desarrollarse. Pero que, a nosotros, desde el punto de vista también egoísta y sostenible, desde Canarias, pues resulta que nos posiciona generando valor, que yo creo que es una de las cosas importantes que tenemos que ser conscientes nosotros. En la medida en que seamos capaces de aportar valor para otros, nuestro trabajo es útil. Si no aportamos valor para el entorno, para la cuenca de países que está en esta zona atlántica, no vamos a poder transferirle resultados. Bien, no quiero extenderme en mucho. Básicamente, el proyecto en el que estamos trabajando, como os decía, pues es la creación de esa agencia. Esa agencia, pues básicamente, se centra o trata de centrarse en proveer de capacidades a los puertos, a los 34 puertos que están en la zona del Atlántico africana, y que esos puertos son actividades de logística, de transporte marítimo en todas sus cadenas de valor. Es también un lugar donde los clústeres marinos encuentran un punto de actividad, clústeres industriales, que la actividad marina marítima, pues es relevante, ya lo hemos comentado antes, y la cantidad de empleos que genera y la actividad económica que genera. Bien, el modelo que hemos seguido, el modelo que estamos siguiendo es la EMSA, la Agencia de Seguridad Marítima Europea, que como sabéis, pues se empezó a constituir a partir del 2002, y que, pues en el caso europeo, ha sido mucho más fácil construirla, porque ya teníamos un organismo europeo multilateral y una serie de países que cooperaban en otro tipo de actividades, y para ponerse de acuerdo en estos temas, pues fue mucho más fácil el avanzar. ¿Qué países con los que queremos trabajar? Pues todos los que están en nuestra cuenca atlántica de influencia. En toda esa zona, desde arriba de Marruecos hasta aquí abajo, sin presunción, yo creo que Canarias debe aportar las capacidades que tienen. Y naturalmente, desde Europa, se tiene que ver a Canarias como los indicados para realizar ese tipo de actividad. Igual que a lo mejor en el Báltico, pues son otros los que tienen que trabajar. En esta zona africana somos nosotros, porque estamos aquí, porque somos Europa y porque podemos hacerlo, porque tenemos las capacidades, los recursos y demás. Y en esa línea también de buscar financiación en esa Europa, las regiones ultraperiféricas, pues tenemos que dejar, tenemos que sacarnos el gorro un poquito de estar pidiendo limosna, y cambiarnos y poner... Nosotros somos capaces de hacer cosas que Europa necesita hacer. El desarrollo de toda esta región africana pasa por los puertos. Las mercancías salen y entran por esa zona. Y el tener puertos eficientes y actividad de comercio eficiente en esa zona es básico para el desarrollo. Y nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es como europeos y como parte integrante de esa Europa que transfiere conocimiento, es activar esos mecanismos de transporte y generar las condiciones para que ese transporte sea seguro, para que ese transporte sea medioambientalmente limpio y sostenible. Básicamente, el objetivo de esa agencia de seguridad marítima africana, pues es, como digo, aportar conocimiento y existencia científica a los Estados africanos y a los agentes interesados, cuando digo agentes me refiero a los puertos, etc., en asuntos marítimos relativos a la seguridad y al medio ambiente del transporte marítimo, así como a la prevención de pérdidas de vidas humanas en el océano. Bien, hay varias fases, una primera fase que es en la que estamos ahora, en donde se ha estado trabajando, se ha elaborado un dossier, estamos con una segunda fase en donde hay un memorándum of understanding de diferentes países que se empiezan a incorporar en esta idea, en este proyecto, y bueno, pues, una fase de difusión, de implementación, etc., etc., que no os voy a contar. Básicamente, voy a ir un poco rápido, como decía antes Tony, a nosotros desde este centro nunca nos ha asustado el tratar de coordinar o tratar de desarrollar actividades entre diversas instituciones, centros, ya sea en Cabo Verde o ya sea en Senegal o en Marruecos o donde sea. En este caso, pues, también nos tocará bregar con un número importante de instituciones, ya se ha hablado con la Organización Marítima Internacional que nos ha apoyado en la idea, ya se ha hablado con la DGTrend, con Sir Robert Korelman, el antiguo director de la DGTrend, que expresamente nos ha apoyado también en esta iniciativa, y lo que esperamos es que en la próxima presidencia española, pues, presentemos un proyecto específico un proyecto paraguas a la DGTrend en esta línea para soportar las actividades que se van a realizar en esta dirección. No me quiero extender muchísimo más, solo creo que este siglo tiene que ser un poco el siglo en donde tratemos de resolver parte de los problemas que tiene el continente africano, además a esto se van a sumar problemas de tipo climático que van a surgir y que van a provocar mayores incertidumbres económicas. Yo creo que nuestro papel como europeo y como canario situado en esta región, pues, es activar todos esos procesos para provocar un desarrollo sostenible y para generar un desarrollo sostenible de nuestro entorno. Aquí simplemente una de las actuaciones que se están realizando en esta línea y simplemente indicar que la forma de concebir este proyecto, pues, aunque inicialmente pues ha sido surgido con el instituto, con la Universidad de Las Palmas, con la Universidad de Plymouth y otras instituciones más, la idea es que cada uno, cada persona, oye, pues resulta que yo soy de ingeniería y resulta que sé de temas relacionados con formación en temas portuarios, pues vale, vente para acá que vas a asesorar en esa materia. Que yo sé de temas de contaminación, que yo sé de temas de tracking o seguimiento de barco, o que yo sé de temas de seguimiento por satélite, de no sé qué. Veamos los conocimientos, las capacidades que tengamos, que tenemos, las reunimos, vemos las que tenemos aquí, las que tenemos fuera, las vamos reuniendo, vamos contrastándolo con los países a ver qué es lo que ellos realmente necesitan y cuáles son las prioridades y a partir de ahí, pues, vamos articulando los proyectos y poniendo las, implementando las actuaciones en función, como digo, de el uso que los destinatarios finales necesiten y no en función solamente de nuestras capacidades, sino de la necesidad del usuario final. Bueno, pues, no me extiendo más, esta era un poco la idea, he prometido que eran 10 minutos, 10 minutos cortos, y gracias a todos. Gracias. Gracias.